Hola, ¿cómo están? Soy Sandra Coronel, aquí en Pastelería Crisandre. Y tenemos ya el último video, este es el último video del pastel de Héctor Santana. Así que ahora sí, estamos preparados, van a ver cómo quedó. La verdad es que sí estoy nerviosa, porque es el primer pastel que hago de una persona. Entonces, bueno, pues, es el primero, quizá el segundo, el tercero, el cuarto, ya me voy a sentir un poco más segura. De hecho, quizá el segundo ya me sienta más segura. Pero bueno, vamos a darle también otros toques. Este pastel tiene una estructura precisamente para que estos pasteles no se vayan a colapsar. Entonces, bueno, ya que está la estructura, ya tenemos la cabeza dando su resultado. Y la vamos a colocar aquí. Esta cabeza la vamos a colocar allá en ocasión, para evitar cualquier movimiento brusco. Y así entonces lo vamos a voltear. Ahorita lo vamos a voltear brusco. Pero vamos a empezar a darle el último toque con el aerógrafo. Como los colores del partido del dibujo son verde, blanco y rojo, entonces vamos a utilizar el verde. Que se vean las estrellas y que no se vea todo plano. Ya por la parte de enfrente ya le pusimos nosotros el nombre de Héctor. Los colores del dibujo son verde. Vamos a voltear brusco. Los colores del dibujo son verde. Los colores del dibujo son verde. Los colores del dibujo son verde. Los colores son verde. pues así no requiere, en este caso pues así fue, fue de rápido, es para mañana, entonces pues aceptamos el reto, pero si a las personas que me preguntan y cuánto tiempo se necesita para un pastel así, bueno pues necesitamos por lo menos unos 4 días, por lo menos una semana está perfecto, mínimo, ahora si lo piden antes mucho mejor porque si me da tiempo también de, pero realmente el tamaño del pastel, la cantidad de pan que lleva, el relleno es lo mismo, si nosotros hacemos un pastel para 12 personas en crema y un pastel para 12 personas en fondant, ustedes van a jurar que es un pastel más pequeño de fondant cuando realmente tiene la misma cantidad y esto es por el efecto visual que da el pastel, porque el fondant no lleva aire, no es espumoso, entonces bueno, cambia totalmente el diseño, ahí está, soy el Gustavo Sultana, ya estamos, la mejor de la suerte y le mandamos un fuerte abrazo a su esposa, a sus hijas, una fuerte también felicitación, un abrazo a todo su equipo, a la gente que va a estar ahí, a todos los fans también de nosotros, un abrazo, nos han hecho los comentarios parecimos de los videos, le han dado muchos likes, ahora con esta nueva modalidad del corazoncito de me gusta, no me gusta, bueno, le han dado mucho más likes de mi, ya es los corazoncitos, como que ya la gente ya está empezando a habituar a esto y me encanta porque es que estamos interactuando, la vez pasada dimos muchísimos amigos, en las próximas ediciones que vamos a hacer de los otros pasteles, también vamos a mandar los saludos que ustedes nos manden, por favor mándenos los comentarios porque los vamos a mencionar, tenemos muchísima gente que ya nos sigue y que está siguiendo los videos y eso nos encanta y en el próximo vamos a hacer, les tengo una sorpresa, vamos a hacer el arroz con leche en microondas, ¿por qué? porque de una amiga que de hecho es una chica que colaboró con nosotros, la nuestra equipo Cristian y ella me dijo, ¿cómo es posible que arroz con leche en microondas? ¿verdad? es que tú cocinas demasiado en microondas, bueno pues yo les voy a enseñar a todas las mamás y a las niñas de 10 años, 11 años que ya son capaces de utilizar en microondas, ¿cómo hacer un arroz con leche en microondas en solo 10 minutos? y les va a encantar, ¿sale? es una de las cosas que vamos a empezar a hacer ya aquí y además bueno tenemos hoy a nuestro camarógrafo y diseñador Eduardo que es parte de mi equipo, no siempre está aquí pero le mandamos un saludo, le está en la cámara, les abrazo Lalo, abrazo su novial y bueno pues aquí tenemos entonces ya el producto final, espero que les guste mucho, espero que les gusten las cápsulas, nos vemos muy pronto, el teléfono de nuestro sitio 688-0053 y el whatsapp 322-150-5996, hasta pronto.